Que tal amigos de Rancho Guma, aquí nuevamente otro video de esta preciosa potranca. Hoy día 26 de septiembre de 2022, le estamos grabando aquí en Rancho Guma. Donde día a día nos preocupamos por ofrecerles mejor calidad genética en todos y cada uno de nuestros animales. Para prueba de ello, esta preciosa potranca, 10 meses de edad. Como pueden ver, precioso color, colorada, cabos negros, excelente calidad genética. La tenemos disponible aquí en Rancho Guma. Para mayor información, favor de comunicarse con nosotros al 33 14 30 28 37 o al 33 17 62 53 78. Pueden contactarnos también por medio de nuestra página de Facebook, Rancho Guma Venta de Caballos, Instagram Rancho Guma o nuestro canal de YouTube Rancho Guma. Aquí la oportunidad mis amigos, para adquirir esta preciosa potranca. Que sin duda alguna por su gran calidad genética, también le servirá para pie de cría. Saludos pues mis amigos, que pasen feliz tarde, estamos en contacto.